Buscando fortalecer la protección de asistencia a niños, se realizó la reunión del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia. Esta es una reunión de la CODE DANI, que es el Consejo de la Niñez del Departamento de Itapúa, donde el señor gobernador es el presidente de este consejo, el gobernador Cristian Brunaga. Tenemos adheridos a representantes de distintas instituciones involucradas a buscar y hacer cumplir lo que corresponde a la ley que ampara a los niños, trabajos que se hacen en prevención con los niños, todo lo que sea de nuestra niñez y adolescencia. Este es un consejo importantísimo. Hace poco asumí, pero ya me puse también, estoy leyendo todos los antecedentes y vamos a llevar adelante. Hemos sacado esta reunión, en breve vamos a tener una próxima reunión, donde vamos a estar ya 40 a 45 personas. Hoy se disculparon como 15 personas porque tenían otros compromisos contraídos. Y bueno, pero igual nosotros nos reunimos con la cantidad que vinieron hoy y rápidamente vamos a sacar la segunda reunión. ¿Se destaca mucho esto del compromiso del ente gubernamental con las niñas? El gobierno departamental está totalmente involucrado, respalda todo trabajo que se tenga que hacer, que se hace y se va a seguir haciendo por la niñez y la adolescencia. Mi secretaría es Mujer, Niñez y Adolescencia, y en este caso este es el Consejo de la Niñez y Adolescencia. Están los ánimos del señor gobernador y también órdenes muy claras, muy claras de qué es lo que debemos hacer. Debemos apoyar todas las campañas y debemos trabajar con los 30 distritos, con las CODEL y de los 30 distritos. En breve vamos a tener esa reunión con las CODEL y las CODEL también, de los 30 distritos, y en este caso más con CODEL y porque se trata, esa es la secretaría que atiende a los niños en cada municipio. Se prevé una reunión en los próximos días con representantes de cada distrito para proseguir con las acciones que la institución gubernamental lleva adelante.